Víctor García, quien alcanzara la fama con temas como Otra vez, Mi funeral y el cover desvelado, reacciona ante las publicaciones en las que se afirmó que su ausencia de los escenarios, se debía a problemas relacionados con el alcoholismo. No, al contrario yo hago deporte. Llevo ocho años practicando box, luego los invito a un entrenamiento, aparte hago otras cositas. Cuando digo lucidez me refiero a que lo que piensas, sientes y quieres hacer este en armonía. El cantante señaló que este tipo de notas no le afectan y que son su fans, quienes se preocupan por la desinformación. Tomo las cosas de quien vienen. Creo que para dar una nota hay que investigar, hay que saber. Es más hace no mucho salió una nota en la que me decían galán de telenovela. En primer lugar nunca he sido galán, yo soy pueblo, me gusta mi gente, soy mexicano afortunadamente. Les cuento, voy a un lugar reconocido, muy bonito, el día de las madres, llevo a mi mamá, es mi madre santa oyeme. Y veo que hay muchas mamás ahí y digo, y por qué no dedicarles un tema, entonces no les canté uno, les canté varios. Y salió una nota, de galán de telenovela a cantante de restaurante. Qué digno. Y qué afortunado de poder seguir cantando. Y seguir recibiendo el cariño de la gente. Es más mis niñas son las que se avientan el tiro, por mí, jamás he tenido ningún problema. Víctor cree en su trabajo y las oportunidades que se van abriendo gracias a él, como es el caso de la gira primera generación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!